Hola que tal a todos, escucho esa música y me emociono muchísimo porque esta música nos hace transportar a esa linda fantasía que son las manualidades. Alguien decía por ahí que la fantasía es algo muy lindo que nos hace ver la realidad, entonces las manualidades es esa fantasía que nos hacen también ganar dinero y eso es lo que nos gusta a nosotras, ser productivas, tener ingresos adicionales y ser muy felices porque las personas que hacemos manualidades pues siempre nos sentimos contentos. Hoy tenemos un lindo proyecto y este lindo animalito con él vamos a hacer unos lápices, los colores, los lapiceros, también sirven de prendedores, también sirven para las niñas, llevarlas bien organizaditas ese cabellito al colegio, en fin, este proyecto de hoy es multipropósito, así es que le damos la bienvenida a Yamile Blanco. Muy buen día Yamile. Buenos días doña Mayra, ¿cómo están? Buenos días a todas las personas que nos están viendo en este hermoso día. Bueno, empezando este 2020, qué rico tenerla de nuevo con nosotros y bueno ya les dije que íbamos a trabajar esta serie de animalitos porque tenemos dinosaurios, tenemos zorros, ositos, elefantes, cerditos, pajaritos, muñequitas, en fin. Así es que hoy vamos a hacer este lindo proyecto y lo vamos a hacer con qué materiales. Bueno, los materiales que vamos a utilizar hoy es pañolensi, ojitos, hilo perlé, tijeras y mucho amor. Eso sí, entonces vamos a utilizar un lapicero o lápiz, un cuarto de pañolensi rosado, un cuarto de pañolensi fucsia, un par de pepitas para ojos, hilo perlé rosado, hilo perlé negro, relleno siliconado y cintas para tela. Así es que ahí todo lo que tenemos en diciembre atesoradito vamos a sacarlo para hacer estos lindos diseños. Claro, precisamente hablando de lo que nos quedó de diciembre, podemos utilizar esos pequeños retazos de pañolensi que nos quedaron de los proyectos para utilizar estas, para hacer esas caras, porque estas caras de animalitos no nos van a exigir mucha tela. Ajá. Entonces, básicamente yo hice un círculo, la mayoría de caritas de animales, el molde básico es un círculo, entonces acá lo corté en una cartulina que reutilicé. ¿Cuánto debe tener ese círculo en centímetros más o menos? La verdad, en centímetros tiene como seis centímetros, pero también depende de qué tan grande o qué tan pequeño es la carita. Normalmente no las hago tan grandes para que al escribir los niños no tengan ningún problema, no les vaya a pesar. Así no van a perder los lápices ni los lapiceros, nada lo van a perder. Bueno, entonces tomamos el molde y vamos a ponerlo en pañolensi doble, acá lo tengo doble. Podemos marcar. Y cortamos el círculo. Esta carita es para realizar el cerdo, el cerdito. Ok, ¿cuántos alcanzaremos a hacer hoy? Los que alcancemos, ¿no? Los que alcancemos, tengo para dos, para sacar dos. Entonces hagamos dos. Básicamente, básicamente esto cambia según el animalito que quieras sacar. Si de pronto deseas hacer un pollito, pues lo haces en color amarillo. Quieres la vaca, la haces en color blanco, pero la dejas un poco más ovalada. Si quieres de pronto el pajarito, el pajarito es muy sencillo porque es cortar una especie de gotica. Entonces queda todavía más sencillo. ¿El pajarito es el más sencillo? Sí. Ok. Y así mismo también en este círculo puede sacar la cara de pronto de un superhéroe, de los vengadores que están muy de moda, de pronto de un animado de Mario Bros. Es muy sencillo. Eso es muy sencillo y así podemos animarle el día a nuestros hijos ahorita que están volviendo al colegio. Claro. Ustedes dirán, sí, estamos en esta temporada escolar y por eso hemos empezado también el programa con estos proyectos porque ellos se animan. ¿A quién le ha gustado ir a clases? Yo diría, a ningún niño le gusta ir a clases. Uno que otro por ahí juiciosito. Pero con estos proyectos, haciéndolo ustedes mismas en casa, ellos se animan, van más contentos, siempre quieren ir. Entonces hay una forma bonita y didáctica de enseñarlos a cogerle amor al colegio. Claro. Y sobre todo que ellos digan que el lápiz o el color se los hizo la mamá todavía más. Claro. Se enamoran más. Valor sentimental. Entonces aquí corté para dos cerditos y un zorro. El zorro también es muy fácil de hacer. Bueno, básicamente todos. Lo único es sí combinar bien como los colores para que la carita nos quede bien bonita. Entonces acá ya tengo enhebrado la aguja con el hilo perlé rosado. Entonces utilizamos el hilo del mismo color, ¿no? Puede ser hilo perlé o si es hilo de costura, lo utilizamos doble. No sencillo. Entonces, bueno, separamos las dos telas, los dos pedazos de paño lency, para dejar la primer puntada escondida. Y comenzamos a filetear. ¿Con qué puntada lo vamos a hacer? Puntada filete. Pero entonces vamos a procurar que nos quede pequeñita, pero que nos quede pareja. Ok. Esa es la gracia de la puntada filete, que vaya quedando del mismo tamaño de anchor y de separado. Perfecto. Y esa costurita se la vamos a dar por todo el... Por todo el círculo, pero no vamos a cerrar. Vamos a hacer la puntada por todo el círculo, dejando alrededor de dos centímetros sin unir. Para que esa abertura es por donde vamos a rellenar y a introducir el lápiz. Perfecto. Entonces, vamos fileteando. En esta técnica también las caritas las podemos sacar para lo que tú decías, broches. De pronto las pinzitas de las niñas para el rostro, para la cabeza. De pronto para adherírsela a la... A la del carnet que le ponen a los niños. Ah, sí, claro. Se la podemos pegar a un lado. Para el cabello, mire, usted tiene los dos cerditos en el cabello y se ven divinos. En el cabello quedan muy bonitos. También para un bolso. Para esos zapaticos de bebés que ellos a veces no les gusta ponerse zapaticos. Para las medias. Para los zapaticos de tela, también podemos hacerle estos hermosos detalles. Para los bolsitos para las niñas que vayan al colegio. Miren, ahí está Torque. Hermoso. Entonces, aquí ya tenemos una y la rellené. No va a quedar muy rellena. Que quede sopladita, pero que no quede muy pesada. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la otra carita. Bueno, mientras hace lo mismo, yo les traigo aquí otro proyecto que ha hecho Yamile. Y de verdad que estos proyectos son muy bonitos. ¿Para qué? También para decoración, ¿no? Esto es una paleta, pero nos sirve también de decoración para los cuartos, nos sirve de decoración para las fotografías, nos sirve de decoración para las fiestas. Esto también lo podemos hacer fácil y sencillo con los tutoriales de Hecho con Estilo y de Yamile Blanco. Son bonitas opciones para la decoración, ¿no? Claro, para decorar el cuarto de los niños o las piñatas, como ahorita se están utilizando los muñequitos para decorar piñatas. Ya no están utilizando tanto plástico, sino muñecos para que le queden después de la piñata a los niños. Bueno, ¿qué hacemos acá? Entonces, bueno, ahí ya rellené las dos cabezas. ¿Dejamos un huequito sin coser? Sí, dejamos sin coser como dos centímetros, como les decía, para que entonces vamos a proceder a pegar el lápiz. Bueno, antes de pegar el lápiz nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos con toda la explicación. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo y como no se va a sentir uno feliz y con todos estos animalitos, con toda esta granja universal, porque de verdad los dinosaurios, volvemos a las épocas aquellas, ¿sí? Hay que cuidar nuestro planeta, mire, realmente hay que poner un granito de arena. A veces botamos algo al suelo y decimos, ay no, pero es que es una bolsa, una solita. Pero usted imagínese si todos los habitantes de todo el mundo tiran una bolsa, se va a hacer un basurero. Así es que yo este 2020 voy a hacer una campaña muy juiciosa para que usted cuide el planeta, porque ustedes y yo vamos a ser capaces de rescatarlo. Así es que todos los días haremos esta campaña porque es el único piso donde vivimos, no hay segundo piso, la tierra es una sola y yo quiero que mis nietos conozcan los animales. Entonces, por eso la campaña desde aquí, ¿no, Yamile? Completamente de acuerdo, doña Mayra. Yo también estoy en la tarea de buscar maneras y formas de cómo ayudar a nuestro planeta. Ajá, bueno, aquí le vamos a colocar. Bueno, entonces le aplicamos silicona caliente al lápiz o al lapicero, depende de lo que queramos. Y vamos a introducirlo unos dos centímetros y apretamos. Ahí el lápiz y vamos a hacer lo mismo en este lapicero. Le aplico en la punta silicona caliente. Tiene que ser en la parte de arriba, porque en la parte de abajo. En la parte superior cuando es lapicero, en la parte inferior cuando es lapicero, o si quieren también se puede acondicionar a la tapa. Ah, también. Para estar quitando la tapa. Entonces, ahí ya nos quedan fijos, ya ahí quedan así fijos. Perfecto. Retiramos el exceso de silicona. Y entonces, cerramos el lápiz completamente. Ahí sí. Yo los pegué en el extremo donde está el nudo. Y donde está la hebra suelta, ahí termino de cerrar. Y donde está la hebra suelta, ahí es donde voy a terminar de cerrar. Ok. Entonces, mientras Yamile termina de cerrar, quiero contarles que este lunes 27 de enero empieza la nueva temporada de El Café de la Mañana. Ustedes no se lo pueden perder porque viene recargadísimo. Nuevas, ustedes saben que todas las familias siempre llegan integrantes nuevos. Y esta vez también tenemos en nuestra familia nuevos integrantes. No se lo puede perder este 27 de enero. Además, también usted se puede conectar muy fácil desde las 6 de la mañana y ver toda nuestra programación. Y la parrilla de la tarde está sensacional. La mejor opción es que usted se quede con nosotros viendo esta bonita televisión. Bueno, ya cerramos el cerdito y vamos a cerrar ahora el zorrito para que se den cuenta cómo hacer dos caritas diferentes. O sea, con un solo círculo vamos a hacer dos caritas diferentes. Con un solo círculo, como les dije, básicamente se puede sacar para hacer varias caritas. La imaginación no, que no las limiten. Todo para que nuestros hijos estén contentos en clase. Entonces, ya ahí tengo los dos lápices cerrados. Y con pañolense y fucsia vamos a cortar un óvalo más pequeño para pegarle a la carita del cerdito, así. Entonces, vamos con el hilo rosado a hacerle en la trompita la decoración. Bueno, ya empezó clases, ¿no, Javile? Sí, ya. Ya tocó comenzar porque ya... Ya tocó empezar la temporada escolar, está ahí. ¿En qué teléfono se pueden comunicar con usted? Conmigo, el taller de Susi tiene el teléfono 301-5406-944. Ahí pueden preguntarme todo lo que quieran respecto al taller de Susi. Los lápices, los muñecos, muñequitos más grandes. Ahí he estado publicando, alimentando mi página. Porque he sacado también muñecos grandes para decoración de piñatas o para la decoración de los cuartos de los niños. Claro. Todo eso le vamos a presentar nosotros a lo largo de este año. Así es que no se pueden perder ni un día del programa Hecho con Estilo. ¿Dónde estamos ubicados? En Santander. Santander del Sur. Y estamos conectados con Norte de Santander. Somos una sola región, somos una sola familia. Así es que los invitamos. La gente dirá, ¿pero de dónde son? ¿Son de Bogotá, de Medellín? No, estamos ubicados en Santander, en Florida Blanca, muy cerquita a Bucaramanga. Completamente santanderianos. Dígame, mano. Oiga, como las diferentes regiones, ¿cómo hablamos diferente, no? Total. Pero trabajamos las manualidades igual. Sí, con la misma energía. ¿Qué hacemos aquí, Yamile? Bueno, aquí hice la trompa. Esta es la esencia del cerdito. El cerdito es la trompa. Ajá. Entonces, el círculo le dice un pespunte en el orillo y dos X en el centro. Lo dejamos ahí un momentico para que Martín nos lo pueda mostrar. Ajá. Las X son como las dos... Como los dos orificios de la nariz. De la nariz. Muy bien. Y le aplicamos silicona y lo pegamos. Estos proyectos también sirven para que sus hijos, cuando estén cumpliendo años y usted le haga la piñata, los puedan dar de recordatorio. Total. Con el muñequito de preferencia de su hijo. ¿Quién pumpe años el mes entrante? ¿Quién pumpe años el mes entrante? Ay, pero déjeme hacer la campaña, hombre. No, pues lo cumple en noviembre. Ese día, yo ni he mirado qué día estamos, lunes, martes, miércoles. Me imagino que caerá el sábado o el domingo. Bueno, aquí corté medio ova, ¿lo veis? Para formarle el rostro al zorrito. Muy bien. Y un triangulito marrón que va a ser las veces de la nariz. Y lo vamos a pegar en la mitad del óvalo que hice. Ajá. Muy lindo. Entonces, aquí hay dos triangulitos rosados y unos triangulitos más puntudos que son para el zorrito. Entonces, antes de pegar las orejitas, vamos a pegar los ojos. Los ojos son al gusto, pues, de cada persona porque hay unos ojos ovalados, hay círculos, botones también pueden utilizar para decorar nuestro lápiz. Entonces, vamos con un hilo negro en la parte de atrás donde van a quedar las orejas. Hago nudo y hago la primera puntada. Paso el ojo de Pepita y lo saco un centímetro al lado. Introduzco el otro ojito y ahí sí salgo a la parte superior de la cara, en la parte de atrás, donde va a estar ubicada la otra orejita. Ajá. Muy bien. No se preocupen porque esos nudos no se van a ver. No se van a ver. Van a estar tapados con las orejas. Siempre tenemos que buscar que esas imperfecciones queden tapadas para que el proyecto se vea más pulido. Entonces, ya teniendo los ojitos fijos, la trompa hecha, podemos pegar las orejitas. Entonces, tapamos los nudos. ¿Pero qué lo diferencia si es un cerdito o una cerdita? El cerdito yo les pongo una cinta de color azul o amarillo abajo y quedan básicos. Ajá. La cerdita sí me gusta ponerle perlitas, flores, un moño. Vea, ahí está, como Frida Kahlo, vea. Claro, total. Bien bonitas. Y ahorita en el mercado hay muchos accesorios que les podemos adherir a nuestros proyectos para que queden más hermosos todavía. Entonces, mira, ahí ya está el cerdito. Le dobló las orejitas hacia abajo. Y la punta, la punta de la orejita, la doblé y se la pegué en la carita. Entonces, básicamente con un moño azul, así quedaría el cerdito hombre. Ya se lo vamos a hacer, pero ustedes tienen algo muy importante que ver y son nuestros patrocinadores. Saludamos a todas las personas que están conectadísimas con nosotros en nuestro Facebook Live. De verdad que muchísimas gracias por toda su sintonía y a todas las personas que nos escriben a nuestro WhatsApp. También ahorita volvemos a presentarle el teléfono a la tallerista para que ustedes directamente le pregunten a ella todo lo que tiene que ver con el programa o todo lo que vieron. También mire lo que ella ha traído. Son unas cartucheras, porque si nosotros vamos a mostrar temporada escolar, eso es todo. Entonces, aquí tenemos la cartuchera. De Olaf. De Olaf. Para mí esto es nuevo porque no tengo chiquitos en casa. Aquí tenemos también otra. Miren, bien bonita. ¿Esta de qué es? Ella es de Frozen. Ella es Ana. Es Ana. Así es que les tenemos las opciones de cartucheras. Porque los niños también pueden llevar cartucheras. Claro. Claro, obvio. Entonces podemos hacer los diseños de niños. Claro, claro. Se pueden hacer los diseños de los Vengadores, de Mario Bros, de Frozen, de todos, de todos. De Hulk, de Superman. Claro, claro. El muñeco preferido de tu hijo, ese va a ser el diseño de los lápices, los colores y la cartuchera. El muñeco preferido de sus niños, ¿cuál es? De mis hijos son los Vengadores y ahorita están en la onda de Mario Bros también. ¿También? Ajá, volvió Mario Bros. ¿Este cuál es? Iron Man. Ay, qué chévere. Ellos son los que me alimentan esa creatividad todos los días. Mamá, hágame esto. Mamá, yo quiero lo otro. Mamá, mi compañero llevó tal muñeco. Y entonces ahí toca. Y ellos son los que prueban la calidad de los productos. Ay, qué chévere. Un día de estos los invitaremos a los diseñadores de Susy Manualidades. Exactamente, ellos son los que me dan las ideas. Bueno, entonces acá hice un moñito muy sencillo en cinta de tela. Moño normal, como atamos los zapatos. Y se lo pegamos en la base al cerdito. Entonces, ya hay que adherir al moñito y cortamos dos hojitas en pañuelense y verde. Esto, ya mire, no me diga que estas florecitas usted también las hace. Ay, no. Ah, yo iba a decir, mucha paciencia. Bueno, igual la persona que las hace, mucha paciencia. No, la verdad, estuve un tiempo haciéndolas, pero sí. Se cansó. Quita mucho tiempo. Y la verdad, en el mercado ya contamos con personas que también nos facilitan la vida. Y nos permiten ya tener las florecitas hechas. Entonces, muy fácil adquirirlas, conseguirlas en cualquier cacharrería. Y así también apoyamos otros emprendimientos. A otros, claro. Y cuando su artesana le pida cualquier cantidad de dinero que yo digo que es justo, no le pida rebaja. Porque realmente usted está apoyando al artesano, santandereano, colombiano, lo que sea. Pero las quemadas que nosotras nos hacemos en las manos, cuando cosemos bastante, nos lastimamos las manos también, horas de trabajo. Entonces, realmente no pida tanto descuento. Porque cuando se pide algo por un proyecto, mire, Martín es uno que es buen comprador y él no pide descuento. Cuando ellas, ustedes vienen, él pregunta, ¿cuánto es esto? Y compra para la niña. Eso nos encanta porque desde aquí, desde el Canal Tron, estamos fomentando también esa idea de no pedir tanta rebaja. Es que todo trabajo manual y todo trabajo que proviene de una mujer emprendedora es quererle reconocer a esa mujer emprendedora que no quiere solo quedarse en el hogar, que también quiere sentirse productiva, ser parte de la sociedad produciendo y no sentir que está en el hogar simplemente cuidando a los niños. Porque aunque ese es un trabajo muy, 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 muy duro, porque estamos criando los adultos del día de mañana. Muy bien, aquí ya tenemos... Bueno, aquí ya está el sordito. Y rápidamente podemos ponerle las orejitas y los ojitos y nos queda listo el muñeco. Vamos por el zorro. El zorro ya entonces, así como lo dejamos, le pusimos el listón. Con los dos triangulitos de orejitas, cortamos dos más pequeños en pañolencia. Ok. Lo pegamos, los pegamos y vamos a ubicarle ya los ojitos para dejar nuestros dos lápices terminados. Muy bien, aquí nosotros estamos terminando ya con nuestro programa. Y hacerle la invitación, si usted es artesano, si usted trabaja manualidades, no se preocupe, nosotros somos su vitrina. ¿Qué deben hacer? Ven, escribir a nuestro WhatsApp 317-783-1990. Concertamos una cita y aquí van a estar si así lo quieren. Así es que es muy fácil comunicarse con nosotros. Simplemente nos deja un mensajito en nuestro WhatsApp 317-783-1990. Mientras terminas de colocar ahí, pues nos vamos despidiendo y agradecerle la venida aquí al canal, Yamina. No, doña Mayra, el agradecimiento es de mi parte con ustedes porque me han traído muchas bendiciones este programa. Me ha ido muy bien con este programa y mostrando mis proyectos, mis manualidades, siempre estaré acá pendiente. Y para todo el que quiera conocer mis proyectos, me pueden conseguir en Instagram o en Facebook como Taller de Susi. Ahí me pueden escribir, me pueden preguntar lo que quiera y yo siempre estoy dispuesta para atenderlas. Lo volteamos ante Martín. Y bueno, a todos ustedes, gracias. Nos encantó estar con ustedes en casita enseñándoles un proyecto más. Nosotros nos ausentamos, pero cuente 24 horas y aquí estamos, nueve en punto de la mañana por el Canal Tron. Chao. 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 Chao.